Fueron las reacciones espontáneas al ver a los actores de Aladino, musical que este miércoles llegó a Concepción y que contó con una firma de autógrafos por parte de los artistas. Denise Rosenthal, Fernando Godoy, Nicolás Poblet, Francisco Pérez Vanen, compartieron con los fans penquistas que desde muy temprano se apostaron en las instalaciones del Mall Plaza del Trébol a esperar a sus ídolos. Nerviosa, estuve toda la mañana esperando y al fin pude conseguir el autógrafo de todos. Venía a ver a la Denise, primera vez que la veo, entonces así como verla, es súper linda. La Denise la mejor, súper emocionada de conocerlos todos y muy buena en musical. Selfies y autógrafos para los más fanáticos que comenzaron a llegar antes de mediodía al lugar, para así conseguir conocer a los artistas. Un musical postmoderno que basado en el cuento original Las Mil y Una Noche, cuenta con música del pop actual, como Luis Fonsi, Shakira y Antiquiglesias, y que incorpora historia, política y un guiño a los derechos de la mujer. Como parte de la gira nacional, arribó en Concepción y dejó muy felices a los actores con el recibimiento. Y estamos muy contentos acá en Concepción, el cariño de la gente, la recepción, la expectativa que se genera y el cariño, es increíble, de verdad. Increíble, venimos llegando de la firma de autógrafo en Mall Plaza Trébol y tuvimos una recepción maravillosa, llena de gente que nos estaba esperando hace mucho tiempo. En las redes sociales vienen hace mucho rato también diciéndonos que están esperando esta función. El musical ahora se trasladará a La Serena para finalmente cerrar en el Mall Plaza Vespucio, en Santiago. Nunca serán felices. ¡Aquí estoy yo!